Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online Aquí estamos de vuelta encima de un barco Aunque no lo parezca, esto es un barco, eh Aunque la gente diga, no, 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 eso es el suelo, es una carretera Es una carretera de colorines, no chicos, no No es una carretera de colorines, es un maldito barco ¿No veis el agua alrededor? Me cago en todo Madre mía, chaval, va a ser una voz de Dani Re cabreado, que flipa, chaval No, no te quedes aquí, ahí está perfecto Bueno, en realidad no habría pasado nada si no hubiera caído ahí Pero bueno, da igual, yo me cargo las recas porque estoy loco de la cabeza Y... son 45 puntos de control No sé muy bien de qué trata esto, pero creo que son de saltos Takareruki, a ver ¿Por qué hablo así, tío? No lo sé Vale, ojo que este salto es un tanto jodidete Me cago en tu papi, ¿en serio que no llegas? Me cago en... Eso es porque iba primero, tío, y al ir primero pues obviamente va más lento por lo de alcanzar Y eso pues me toca un poco lo que viene a ser La moral, por no decir una cosa un poco más Directa, que pueda dañar El tono auditivo del público Bueno, el tono... ¿Has visto, tío? O sea, vas cuarto y es que esto salta como un canguro, macho Increíble, vale, vale, tranquilos chicos, tranquilos Aunque vaya cuarto voy a ganar Esto está todo bajo control, chicos Todo bajo mi control Bajo mi control, no bajo el control O sea, mi control no existe, yo no tengo un control, ¿sabes? Bueno Habrá gente que haya pillado la broma Habrá gente que no, pero no da igual Vamos, seguimos Ahí está, saltito por aquí Es que eres tonto Es que eres tonto Es que eres tonto Es que... de verdad, tío, es que no Es que no es normal, tío Y ahora voy tercero Y hay un tío que se está escapando ¿Por qué? Pues porque soy tonto O sea, ¿por qué te pones a dar vueltas cual croquetilla en una croquetera, tío? Croquetilla en una croquetera, tío Pero ¿qué me pasa en la cabeza? ¿Por qué me pongo a dar vueltas? Vale ¡Oh, ese suscriptor se ha cambiado toda la palmera! ¡Oh! El karma, el karma, el karma El karma ha actuado El karma, ¿sabes? Vale, chicos O sea, es que, tío ¿Para qué me pondrán a dar vueltas? Es que soy tonto Ahora el primero se ha escabullido Vale, vale Pero por poco tiempo Chicos, por poco tiempo Porque... ¡Ojo! Madre mía, no sé por dónde me he metido Pero me he metido Que es lo que importa No te comas Vale, vale, vale No te comas No te comas porque Comerse a uno mismo está un poco mal Mira, mira, mira Mira qué curva, Dios mío Mira qué curva, niño Madre mía, chaval Madre mía, mira, 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 mira ¡Olé! ¡No, no, 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 no! Vale, vale Lo tengo, lo tengo, chicos Lo tengo totalmente bajo control Ok Vale, el primero parece que se la ha pegado bien pegada ¡Vamos! ¡Vamos! Eso es, eso es, eso es Madre mía, vaya salto, chaval Es un pájaro, es un avión ¡No! Es el centorno de Danny Reb ¡Chan, chan, 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 chan! ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Chan, chan! Vale, bien, bien, voy primero, chicos No digo más No digo more No digo more Me como una palmera porque está muy rica La de chocolate sobre todo, eh O sea, hombre ¿Quién se ha pensado que era la palmera del árbol, tío? Por favor ¿Quién se va a pensar eso? Vale, vale, vale Ojo porque faltan 15 puntos de control Y nada O sea, estoy sacando aquí la distancia Una distancia bastante considerable Y no sé por qué O sea, no sé por qué la gente no llega al salto Cuando es bastante simple y fácil Pero bueno, lo que es simple y fácil para mí Es muy difícil para los demás Ya lo sabéis, chicos Soy el... Iba a decir Soy el píamo de las carreras Pero en realidad no y todos lo sabéis Porque soy un pringado Que estoy teniendo un poco de suerte en esta carrera Pero bueno, da igual El caso es que me gusta comerme las paredes Vale Muy bien, Dani Buena forma de hacer la croquetilla Sí que sí Vale, vale Ahora es cuando no voy a llegar al salto Porque voy primero Y al ir primero pues la velocidad se te resta Se te resta Muy bien, Dani Que bien sabéis hablar, tío Es que eres el hablador del español, tío Ojo Mira, esto no lo esperabais, eh Esto no lo esperabais Mira, 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 mira Hay un suscriptor hace que se ha puesto en modo espectador O sea, él ya deja la carrera Y él ya se pone en modo espectador para verme, ¿sabéis? Madre mía Si es que... Si es que no es normal Vale, chicos Vamos Vamos Vale Si no, no O sea, vamos, no No me voy a decir que está complicado Porque no, o sea, voy Voy por delante Pero vamos, de forma exagerada Vale Voy a explotar aquí Voy, voy, voy Uy Madre mía, chaval O sea Ostras Juliancito Vale Y ahora yo como me di la vuelta, tío O sea Me explota un maldito Búnker de... Bueno, búnker Camión de gasolina De 200.000 trillones de litro En mi cara Y yo no exploto, ¿sabéis? Es como... Esta es la lógica Aplastante de GTA V, ¿sabéis? Vale, chicos Bien, falta un punto de control Only one Only one Fucking point of control Mire, 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 mire Toma Eso no lo esperas Mire, mire, mire Madre mía Todo totalmente calculado Para que saliera así, chicos Vale, vale, vale Ojo porque ahí tengo A la meta Ajá ¿Por qué hay una verga? Mira, tendré que... Ah A ver A ver A ver A ver A ver Compañero Como yo tengo que dar toda la vuelta al mapa Para poder coger la meta Es que me voy de la partida, tío Pero ¿qué me estás contando, tío? O sea Le he dado a la verga con todas mis ganas Y no se rompe Yo me voy a cagar Yo me voy a cagar en todo, tío ¿Y ahora yo cómo entro por ahí? Pinche pendejo Compañero, sí, sí Date, date con la verga Por aquí, por aquí, por aquí No, tío Me cago en la pinche verga, güey Vale, espérate No pasa nada, chicos No pasa nada Tiene que haber algo por ahí Yo voy a seguir al suscriptor Porque ese tío sabe más que nadie Ay, Dios mío que me la lia Ay, Dios mío que me la lia Me la va a liar, me la va a liar Me la va a liar, lo presento Nada, esto no se puede, no se puede, no se puede ¿Dónde va este hombre, tío? No sé dónde No sé Tío, por favor ¿A quién se lo...? Vale, 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 chicos Creo que lo que voy a hacer es salirme de lo que viene a ese aeropuerto ¿No? Y doy toda la vuelta ¿Qué os parece...? ¡No! ¡Hay gente que la he terminado! ¿Pero qué me estás contando? ¿Pero qué me estás contando? ¡Aló! ¡Uy! Casi envío suscriptor por encima de la valla Chicos, ¿cómo ha llegado ese hombre, macho? Tío, esto me está tocando mucho la moral, tío Me está tocando muchísimo la moral esto ¡Hay otro que también ha llegado! ¿Pero por dónde, tío? ¿Por dónde? Tío, yo no... Ah, vale, por... No sé, es que no sé cómo se llega ahí afuera, tío ¿Por aquí? ¿Habrá algún sitio para saltar? No, no hay, tío, ni de coña ¡Vale! Estoy viendo por aquí algo Que puede servir No, eso no llega hasta allí ni de coña Vale, chicos Pues no sé cómo llegar O sea, no tengo ni idea Vale, 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 vale Mira, si me subo... No, que va, que va, que va Es imposible, tío, salir de aquí A lo mejor por aquí Que va, ¿no? Tío, de verdad Esto es una mierda, tío En serio Con el carrerón que me estaba saliendo Y ponen la meta En una reja Indestructible, ¿sabes? Que llega Iron Man Y dice Dios mío, prefiero enfrentarme con los monstruos Antes que con esta verja, ¿sabes? Y después de dar 200.000 trillones de vueltas Aquí tenemos la meta Interesante O sea, muy bien Me encanta El que ha creado esta carrera O sea, él coge O sea, hace una carrera perfecta Súper bonita Y la meta la pone detrás De una verja Indestructible, ¿sabes? Un aplauso Un aplauso Un aplauso